Ahora esta es la última, espero que esta canción sí que la cantéis todos y todas porque además con doble razón, porque el grupo lo ha dejado y es una lástima que lo haya dejado hace poco el grupo. Son los grandes parricadas, así que un homenaje para ellos y para todos nosotros. Son los grandes parricadas, así que un homenaje para ellos y para ellos y para ellos y para ellos y para ellos. Son los grandes parricadas, así que un homenaje para ellos y para ellos y para ellos y para ellos y para ellos. Y la razón voy a preparar los después de llegar a casa, ¿qué quieren que el sol? ¡Cantéis la vida! Ya no, 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 no. Yo lo quiero ser, más rápido que el deseo se ator a perder Y a los ojos del corazón después, a ver llegar a que sabes de quién son Bueno gente, llegados a este punto de actuación, vamos a presentar a la banda Para que no lo sepáis, el ahora es crasheando Que nos adquire a las cuatro cuerdas, al bajo, Pau Cuerdas Unatoso Ahí, también derecha, a las seis cuerdas, el mágir, a la milagra, a las dos pruebas Eric Marazo El pelirrojo, el tío más sexy Un aplauso a la victor de la Cristian Latri Para batería a la locomotora, que lleva el tiempo, que haíamos sin él ¡Miquel Garbó! Yo mismo, a las voces ya lo que se haga falta ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Bravo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Casi nunca sé, ¿no? Verás, casi nunca sé, sí Pues todos, ¿eh? Casi nunca sé ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y no me importan los días Y la dirección Y te preguntarás ¿Qué coño hago a querer? ¿Qué coño hago a querer? ¿Qué coño hago a querer? ¿Dispuesto a buscar el pie de ferido? ¡Prederante a Tehuana! Y porque sé que es un baile salva ¡Qué coño haga para que con patria malaká ¡Granme otro de blanco y negro, blanco y negro! ¡Lo sé que es un baile salva ¡Qué coño haga malaká! ¡Granme otro de blanco y negro, blanco y negro! Ahora sí que sí, muchas gracias Somos trasteazos Muchas gracias, habéis hecho de puta madre Nos vemos en la próxima ¡Bravo! ¡Bravo!